Hola, hermanos. Estamos aquí en mi oficina y quería platicar un poquito de la reunión que asistí ayer. Pues tuve una reunión con el obispo y con todos los dioses, los padres de la diócesis de Colombia. El obispo invitó a todos los sacerdotes de la diócesis de Colombia a acompañarlo. Bueno, ayer en esa reunión importante nos reunimos en el seminario aquí en Colombia y hablamos de este iniciativo, Dios es sano. Es un iniciativo que se llama Presencia Real, Futuro Real. No sé si ustedes han escuchado hablar de Presencia Real, Futuro Real. El obispo está en un proceso de planificación para la diócesis de Colombia. Él y su equipo están tratando de formar un plan para el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas pedagogias y pocos padres. Tenemos muchísimas necesidades en la diócesis y pocos recursos. Por eso, el obispo está tratando de discernir con el Espíritu Santo y con su equipo y con toda la diócesis. Está tratando de decidir, por ejemplo, dónde van a mandar a sus sacerdotes. Cómo va a usar sus recursos, los recursos disponibles para evangelizar. Para fortalecer la presencia católica aquí en Colombia. Es un proceso largo, pero ayer fue un día importante, un momento importante, porque en este reunión con los padres, revisamos modelos. Modelos de que cerveza no, no tomamos modelos. No, revisamos posibilidades de colaboración entre parroquias. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy párroco de Cristo Rey y también soy párroco de Santo Tomás. Hay una colaboración entre nuestras parroquias. Es un ejemplo de una colaboración donde ya unieron dos parroquias. Pero vamos a ver más colaboración en el futuro, ¿verdad? Y todos los padres, pues, revisamos ideas, posibilidades de colaboración entre las parroquias de la diócesis de Colombia. Fue una reunión muy interesante. Los padres nos portamos muy bien. Bueno, nos portamos bien. Y fue interesante porque el obispo y su equipo, ellos tienen sus ideas. Y ya presentaron posibilidades, ¿verdad? Pero ellos quieren escuchar nuestro punto de vista. Quieren escuchar nuestras opiniones, nuestras ideas. Y es lo que, pues, platicamos de otras posibilidades, otros modelos, ¿verdad? Para la diócesis de Colombia. Pero el obispo y su equipo no solamente quieren escuchar de los padres. Los padres tienen sus opiniones, seguramente tienen sus opiniones. Sin embargo, los filigreses de las parroquias también tienen ideas y opiniones, su propio punto de vista. Y el obispo quiere escuchar de ustedes. De hecho, vamos a tener una reunión aquí en Cristo Rey, una reunión virtual por Zoom. Vamos a reunirnos el sábado, 30 de octubre. Es sábado. Vamos a reunirnos por Zoom a las 9 de la mañana. Y el obispo y su equipo van a presentar modelos de colaboración aquí en el East. Tal vez entre Cristo Rey y Santo Tomás o Holy Spirit o Santa Catalina. Pues hay muchas posibilidades, ¿verdad? Pero él quiere recibir sus sugerencias. Y él quiere darles una oportunidad de explicar su punto de vista. Esa es la idea. En este proceso de planificación, realmente el obispo quiere escuchar de todo el mundo. Los padres, los religiosos, los laicos. Y toma tiempo, pero realmente, en mi opinión, vale la pena. Vale la pena. So, que sepan, aparte de la fecha, el sábado 30 de octubre a las 9 de la mañana, vamos a tener más anuncios sobre esa reunión importante. Pero que sepan, vamos a ver cambios en la diócesis de Colombia. Es en un futuro, ¿verdad? El obispo está tomando su tiempo y eso es bueno, ¿verdad? Vamos a tener muchas oportunidades para comunicarnos y explicarle el proceso. Pero ayer fue un día importante, un momento importante con los padres. Y el 30 de octubre también va a ser un momento importante para nosotros aquí en Cristo Rey. Una cosa más y luego voy a terminar en este video. El obispo quiere guiarnos orando. Quiere realmente discernir con el Espíritu Santo en la presencia de nuestro Señor Eucarístico. Por eso, ya invito a todos sus padres a reunirse una vez más en la catedral. Esta tarde vamos a rezar, vamos a tener una procesión eucarística. Y pueden ver ese encuentro eucarístico con los padres y los religiosos por el internet. Hay un link en la página de web de la diócesis. Pero mañana, el sábado, todos están invitados. Los padres, los religiosos, hasta los laicos, también todo el mundo está invitado a vivir un encuentro eucarístico en la secundaria St. Charles. Va a empezar a las 8 de la mañana. Vamos a terminar a las 12 de la tarde. Y vamos a celebrar misa con el obispo. Y el obispo invitó al arzobispo de Filadelfia, su amigo Nelson Pérez. El arzobispo Nelson Pérez. Él va a dar dos pláticas sobre la presencia real de Jesús y un futuro real para nuestra diócesis. Están invitados ustedes y quiero animarlos a participar. Si no quieren vivir el encuentro eucarístico en persona, también pueden participar online en la página de web de la diócesis. Si ustedes van a asistir al encuentro eucarístico mañana en persona, pues realmente deben registrarse antemano en el internet, en la página de web de la diócesis. Pero, ok, una vez más, hermanos, Presencia Real, Futuro Real, una iniciativa muy importante para nuestra diócesis y para nuestra parroquia. Vamos a seguir disinuiendo todos juntos. Y si ustedes están disponibles esta tarde, pueden seguirnos online. Pueden participar online y mañana también pueden participar online o en persona en St. Charles. Están invitados. Vamos a seguir pidiendo por nuestra diócesis, la diócesis de Columbus y nuestro obispo Roberto Brennan.